Bien, vamos a desarrollar ahora los videos que tienen que ver con la planilla de Excel. La planilla de Excel tiene 27 ítems que alimentan al documento en Word, ¿sí? Entonces, quiero ir desarrollándote un video, no sé si un video para cada punto o vamos a meter varios puntos en un solo video. Vamos a ir viendo eso en función a cuánto dure, ¿sí? Entonces, ahora la planilla de salarios. La planilla de salarios está compuesta por los nombres de las integrantes de la nómina, ¿verdad? Evidente, tu nombre es la única de verdad. Las demás, si bien son personas conocidas, le puse nomás, ¿verdad?, para ser un poco cómico, ¿verdad?, en cuanto a los nombres de los componentes de la empresa, ¿verdad? Las costureras 1 y las costureras 4 están en la lista. El desarrollo de esto trata de demostrar, digamos, cómo evolucionan los salarios. Entonces, estos salarios vienen dados por lo que ya te había comentado en el video del Word, ¿verdad? Que a las costureras le pusimos el salario mínimo actual, que en aquel entonces sigue siendo el mismo hoy, ¿verdad? Y el tuyo es un poco más alto. Esto suma un valor mensual de 12 millones 200. Pero como se llevan valores anualizados a la planilla para poder llevarle al flujo y para tener como balance, como datos del balance, entonces eso automáticamente se multiplica por 12 y tenemos el importe anual. Por eso se consideran nomás los salarios mensuales y se multiplican directamente por 12 para poder obtener cada valor. Para el año 2 tenemos en cuenta a la variación del salario mínimo. ¿Recordás que te había mostrado un análisis que habíamos hecho de 10 años en donde veíamos cuánto varió el salario mínimo? Y ese es el porcentaje que finalmente utilizamos para incrementar los salarios. Entonces, de los 3.500 del año 1, incrementando al porcentaje de variación del salario mínimo, el año 2 mensualmente estaría percibiendo un importe de 3.694. Los que ganaban el salario mínimo en el año 1, su incremento hace que su salario vaya a 2.300. Ese total incrementado y multiplicado por 12 nos da un valor, ¿verdad? Y cada año hacemos lo mismo, ¿verdad? O sea, los datos que se proyectan en años siguientes ya toman como parámetro los valores anteriores y se le incrementa al porcentaje de variación que va a ser para todos los años, ¿verdad? O sea, no es que va a haber un porcentaje diferente para cada año, sino que un solo valor se toma para incrementar los valores. Por eso es que el salario de Jennifer termina siendo 4.346.000 en el año 5 y el de las costureras termina siendo 2.723.000, ¿verdad? El valor anual empezó en el año 1, 147.000.000 y en el año 5, 182.000.000. Bien, como estamos viendo el desarrollo de los datos que hay en esta planilla, un dato que se tiene en cuenta es que el salario que vos le vas a pagar a estas personas va a tener que calcular el IPS, ¿verdad? El aporte, el aporte obrero, estamos hablando del 16,5, ¿sí? El 16,5 entonces se calcula sobre los salarios, ¿verdad? Calcularse eso sobre los salarios, tenemos también un valor mensual y ese valor mensual multiplicado por 12 o el valor anual o por el 16,5, tenemos el valor anual de aporte patronal, o sea, ¿por qué no calculamos el obrero? Porque básicamente eso ya está metido en su salario, se le descuenta a su salario el aporte obrero, entonces el patronal es el que sí calculamos porque sobre eso nosotros tenemos que aportar al IPS. Nosotros, digo, empresario visto desde la empresa, digamos, ¿verdad? Entonces el IPS o el aporte empieza en el año 1, 124.297.000, y termina siendo 30.170.000. El factor de incremento siempre viene siendo el incremento del salario mínimo, ¿verdad? El factor que le hace incrementar hasta el año 5 al IPS. Bien, luego tenemos el estudio, el análisis ese de la evolución del salario mínimo en Paraguay que yo ya te explicaba, estos datos están extraídos del internet, ¿sí? Desde enero del 80 que se tiene registro el importe mensual, una visualización del jornal diario nomás, se calcula una variación porcentual y también una equivalencia en dólares, pero en los primeros años no se tiene registro de la variación en dólares, sino hasta el 1990, en donde empieza a, el que hizo la estadística básicamente empieza a tener, digamos, el dato convertido en dólar y básicamente por eso empieza desde el 90 recién esa información. Esta habla termina en el último salario mínimo conocido en Paraguay que es 2.192.000 con todos sus datos, variación, jornal mínimo y en dólares en ese tipo de cambio del entonces seguramente, y esos son los datos que se utilizan para el análisis de la variación, ¿sí? Entonces acá lo único que hacemos es traemos cuánto estaba hace 10 años atrás, desde julio, perdón, desde julio del 2019 y por eso ponemos esos dos valores, digamos, ¿verdad? El valor de julio que es el último que tenemos, el valor de julio del 2009 que son 10 años atrás y la diferencia de esos dos importes nos da 783.000, eso en términos relativos, estamos hablando de una variación del 55.65% y si dividimos ese importe en 10 años tenemos el importe anual. ¿Por qué nosotros necesitamos dividir entre 10? Porque la variación que necesitamos determinar es justamente para promediar lo que vamos a proyectar es de un año, ¿sí? Entonces como nuestro horizonte es de 10 años dividimos de vuelta entre 10 y ese valor nos da el 5.56. Ese 5.56 es el que usamos nosotros, a ver, para entender, yo acá a la izquierda tengo un cuadro de nombres y en el cuadro de nombres yo le doy un nombre a esa celda, esa celda que contiene el 5.56% en la celda de 60 tiene un nombre que se visualiza aquí a la izquierda que es var por sm, que es la abreviatura nomás de la variación porcentual del salario mínimo, ese nombre es el que se usa en la fórmula para poder incrementar en ese porcentaje año a año los importes que ya vimos de salarios y al incrementar salarios incrementamos también el cálculo del aporte de IPS, que es el dato que también tenemos ahí arriba. Bien, perfecto. Simplemente para mencionar los datos que tenemos en esta pestaña 1 de la planilla, ¿sí? Bueno, voy a ir cortándote por cada número, ¿sí? Cierto un vídeo por número. Bueno.